Has tenido más problemas con Ángel Castro, por lo que dice. Oye, sí, porque es un bocón. No, no, la verdad. Fíjate, he tenido problemas con Ángel Castro, pero no es por él. Es por lo que le chicharean. Y él... No, le pone de su cosecha, tú lo sabes. La madre le pone de su cosecha. Sí, y le pone cosas que ni siquiera vienen al caso. Pero él sí se ha disculpado conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Contigo se ha portado bien? Sí, conmigo se ha portado bien. ¿A poco si es tu compadre? ¿Por qué te dice compadre? Porque nos caemos bien. ¿Era? Por eso es mi compadre y yo soy su compadre. Yo pensé que le habías bautizado al chiquito o algo así por el estilo. No, nos caemos muy bien. Nos llevamos muy bien. Trabajo muy a gusto con él, la verdad. O sea, hay química, nos volteamos a ver. Entonces ya sé si va él o voy yo. O sea, sí, sí, somos una buena mancuerna. ¿Con quién no trabajas a gusto ahorita? ¿Actualmente? Sí. No, con todos. Con todos. Yo creo que ahorita tenemos un programa sumamente armonioso. Nadie se mete con nadie. Todos nos llevamos bien. Nos apoyamos. Nos decimos no, no. Pero hay subgrupos en Viva la Ví. Tú lo sabes. Hay grupitos así. Caramba. Hay grupitos así de que es cierto grupito y cierto grupo. Todos nos llevamos bien. Pero como en la escuela. Oye, yo no estoy en ninguno de esos grupos. Pues es que yo... Oye, me excluyeron. Me voy enterando. Yo no estoy en ningún grupo, Miki. Yo tampoco. No te preocupes, amiga. Yo no estoy en ninguno. Yo me llevo bien con todos y ando en todos los grupos. Es que sabes que cuando uno viene a hacer su chamba, o sea... Es profesional. Sí. Y te retiras cuando te tienes que retirar. O sea, no te quedas al chisme. Yo no me entero de los chismes de aquí. No me entero porque yo vengo a hacer mi programa. Y si ya no hay nada que hacer del programa en ese momento, me retiro. No me quedo a chismear con mucha gente.